El perdón, capítulo 6. Si te ofenden siete veces al día y otras tantas vuelven arrepentidos y te dicen, lo siento, perdónalos. La importancia de perdonar. No queda sino una solución. El enorme desengaño que produce la infidelidad del cónyuge puede durar años sin cicatrizar. No queda más solución que perdonar. Rezar por la persona que nos ofendió. Esto es milagroso. Quizá poquito a poco vaya dejando de ser infiel o de beber o logre ir suavizando un poco la aspereza de su carácter. O logre ir venciendo un poco su exagerada sensualidad y sus enamoramientos. Y así se vaya apagando la antipatía que sus actuaciones han ido sembrando en nuestra alma. Y reconocer que también uno tiene parte en la responsabilidad por sus malas actuaciones. Y tratar de ser capaz de humillarse y cumplir lo que recomendaba Jesús. Tratar bien a los que nos tratan mal. Esto obtiene conversiones. La mejor decisión es devolver el bien por mal. Pedir a Dios que conceda bendiciones y ayudas y favores a quienes nos han hecho mucho mal y nos han hecho sufrir. Bendecir a los que nos hacen mal y nos maldicen. Bendecir y no maldecir. El perdón es un tema de gran actualidad. El ayer es un sueño que ya no va a volver, ya pasó. El mañana es una ilusión que no sabemos si llegará o no. Pero el hoy es la realidad, es lo que tenemos. El cual si hemos perdonado y seguimos perdonando, transcurrirá en santa paz y alegría. Pero que si no queremos perdonar será amargo, resentido y triste. El perdón es un tema en el cual nos conviene meditar, pensar y reflexionar. Porque si lo practicamos seremos más felices y más exitosos en la vida. Hace falta purificar la memoria, convertirla en maestra de la vida. Recordar con paz lo que nos ha sucedido en nuestra vida anterior, pasada o anterior y recordarnos las ofensas que hemos recibido como algo que ya hemos perdonado y como algo que probablemente sucedió para nuestro bien y no para nuestro mal. Así viviremos más alegres el presente y también el futuro. ¿Qué nos duelen las ofensas que nos han hecho? Claro que sí, el secreto está en no identificar el agresor con su culpa. Todo ser humano es superior a sus culpas. Odiamos el mal y al pecado, como los odia también Dios. Pero al pecador lo perdonamos con todo el corazón, con un corazón noble y rezamos por su conversión y su salvación. Reconozcamos que todo ser humano es capaz de mejorar, también de cambiar. Cada uno necesita más amor del que merece. Tétrica descripción. Cuando una persona está muy enfadada, grita cosas que en el fondo no piensa ni quiere decir. Por eso no hay que tomar tan en serio las ofensas que nos hacen en medio de los conflictos. La ira es una locura momentánea y lo que se dice o con ira es exagerado e indebido. Bello cambio. Es admirable cómo puede cambiar a alguien cuando se le demuestra aprecio y con el perdón se le muestra que tenemos un corazón misericordioso. La justicia sin misericordia es crueldad. El perdón hay que darlo también a quien no se lo merece y hasta perdonar antes de que el agresor busque la reconciliación. Así lo hacía y lo hace Cristo. Recordemos, perdonar no es olvidar, es recordar con paz, sin odio, sin ira, sin amargura, sin reproche. Hay que acabar con la costumbre de recordar con amargura porque eso nos hace daño y nos impide ser felices. Se puede perdonar a un trabajador tramposo y deshonesto y al mismo despedirlo. Decálogo del perdón mira a todos con respeto y benevolencia, acéptale tal como eres, acéptate tal como eres. No hables mal de nadie, no condenes a ninguna persona. Considera que has recibido con toda probabilidad más de lo que necesitas. No envidies a nadie. Perdona las injurias presentes y pasadas. Líbrate de las garras del odio. Guarda la libertad de tu corazón para amar, para convivir, para comenzar una vida nueva cada día. Acepta a los demás tal como son, empezando por los más cercanos, tu familia, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos. Desea simplemente la paz con todos, la colaboración, la convivencia, el gozo de la fraternidad y del servicio. Aprende a decir y a aceptar lo bueno que hacen los demás y dilo en voz alta sin resentimientos ni temores. Trata de simplificar los problemas en vez de agrandarlos. No te compares nunca con los demás, pues eso conduce al orgullo o a la desesperación que nunca te harán feliz. Ten el valor de negarte a colaborar con cualquier proyecto violento. Apártate de los que enseñan y practican el odio, la venganza, el amedrentamiento y la violencia. Vive en la verdad sin temor a decir sí a lo que está bien y no a lo que está mal. Crea en torno a ti sentimientos y actitudes de paz, de convivencia, de concordia, de alegría, de misericordia y de consuelo. Resuelve los problemas y los conflictos con el diálogo y nunca guardes rencor. El rencor te cierra en la tristeza. Apoya a los que trabajan sinceramente por la paz y el perdón en la verdad, en la libertad y en la justicia. Empieza a dialogar con lo que nos une y solo después ocúpate de lo que nos divide. Siempre son más las cosas que nos unen que las que nos separan. Dedica algún tiempo a trabajar tú también por la paz y el perdón. Con serenidad, esperanza y generosidad, da el primer paso sin esperar a que lo dé el otro y hazlo antes de que se haga de noche, que no se ponga el sol sin haber hecho las paces, sin el abrazo de la reconciliación. Pide a Dios que te dé el Espíritu de la sabiduría, de la bondad, de la fortaleza, de la generosidad y del perdón para ser instrumento de su bondad y de su amor en un mundo renovado donde todos podamos vivir en la verdad, el amor, la libertad y la fraternidad. Ten bien, por seguro y por cierto, que perdonar y amar es siempre, siempre más importante que tener la razón. Gracias. Gracias.